¡Suscríbete al canal! Me decía hace unos días, Julia Bustamante, que es compañera en televisión y además presenta un espacio, pues yo diría que delicioso, dedicado a los cuentos, a las historias, pero con personas mayores. Cuando me dicen cuentos para mayores, no sé por qué hay muchos que me dicen, ah, tenéis cuentos eróticos, se ponen muy contentos. Y yo os digo, pues creo que no ha habido ninguno, pero vamos, que son que los contamos los mayores, nada más, esa es la diferencia, que también tenemos derecho a contar y a disfrutar de los cuentos. Me decía, mira María José, sigue pasando lo que lleva pasando tantos años, que Estados Unidos estornuda y el resto del mundo se acatarra. Y es verdad, porque somos muy dados a criticar negativamente todo lo que se hace en Estados Unidos, pero yo la verdad cada vez veo que incorporamos más costumbres. Entonces, no solamente el Halloween y ahora cuando nacen los niños hay que hacer un baby shower, o sea, hay que hacer una fiesta para los niños. Todas esas costumbres americanas, como las despedidas de novia en grandes limosinas y cosas por el estilo, que está muy bien, que mueven el comercio y que a lo mejor algunos de los que nos están viendo pues tienen una empresa dedicada a ello, pues nos vienen de allí, de los Estados Unidos, como también vienen algún tipo de reivindicaciones que yo creo que deberíamos estudiar un poquito en Europa, luego cada uno tomar su decisión, pero ¿por qué estas mujeres en el año en el que estamos, cuando se casan con un señor, les quitan el apellido? Yo es que eso nunca lo he podido entender, aquí en España no pasa, pues a lo mejor podían empezar a protestar por ahí y luego ya vamos construyendo. Artesanía Morales, 65 años de artesanía en el centro histórico de Toledo, damasquinado en oro de 24 quilates, espadas de época y productos de lladró, así como los cuchillos de acero damasco, el mejor acero del mundo. 925 22 35 86, Plaza del Conde 3, Toledo. Teresa Sánchez Letona es periodista, por cierto, Teresa, ¿cuántos apellidos te sabes? Mías, bastantes. Sánchez Letona, Salinero Palacio. Espera, 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 despacio. Sánchez Letona, Salinero Palacio, Aguirre, Triana, García García y creo que me queda ahí. Hombre, yo creo que haya escogido carrería con el García. No, tengo dos García García seguidos, eso lo sé, lo que pasa es que seguro que he cambiado el orden del 1. Ah, bueno, pero has quedado muy bien, yo no me he dado cuenta. Antonio Pelay, director de Radio Cine, la radio de cine en internet, ¿cuántos? Yo te puedo hablar de Estados Unidos. Ah, hablar de Estados Unidos. Que lo de los apellidos puedo, aquí vamos a empezar una competición que no quiero. No, yo, de apellidos, que son los mismos, yo me sé, tú hasta cuántos te sabes. No, tú te sabes mucho, yo te hablo de Estados Unidos. A ver, yo sé, Peláez, Barceló, Huerta, Cuadrado, Vigil, Palá, Álvarez, Barrueco, Meseo 8 también. Vale, pues sí, los que me sé. Pues tú habla de Estados Unidos. Sí, ¿qué te digo de Estados Unidos? Lo que quieras. Pues mira, creo que una de las cuestiones que podríamos no copiar, sino emular, es, a ver, siempre se habla que si son muy paletos, que si no sé qué, que si tal, bueno. Pero por otro lado está el esfuerzo por mantenerse los primeros, porque uno no se mantiene el primero sin esfuerzo. Entonces, aquí nos quejamos de muchas cosas, pero podemos tener la ventaja de que no somos los primeros. De hecho, ahora mismo en economía creo que el mundo es el decimo cuarto. En cuanto al país para vivir no está mal la cosa, pero mucha gente nos ve como un país para jubilarse, desde luego desde ese lado del charco. Pues tenemos esa oportunidad de ir subiendo y de estar cada vez mejor, eso sí, con un poquito de esfuerzo. Claro que sí, yo cuando estudiaba éramos el octavo, eso me decían, igual me mentían. Sí, sí, hubo una época que estábamos a punto de entrar en la Champions League, pero ahora estamos más bien como el Atleti, en la Europa League. Ay, Dios mío, bueno, Teresa, por favor, acércanos el sumario al programa de hoy. Sí, María José, bueno, pues en primer lugar vamos a entrevistar a Carmen Guaita, ella es escritora y profesora, bueno, yo creo que a ella le gusta más que le llamemos maestra, que además es una palabra preciosa que viene a presentarnos su última novela, Encuentros. Bueno, maestra, bienvenida. Gracias, qué alegría. De verdad, que nos hace mucha ilusión, has estado ya en mi primer programa con Teresa y con Irene. Sí, muy bien, una bonita experiencia. ¿Sigues ejerciendo? Claro que sí, vengo... Recién salida de las clases. Me da vida, me da vida, me encanta. Qué bueno, que la docencia, el magisterio, que es tu vida, desde luego, y que además has estado en épocas muy involucradas siempre, pero bueno, de una manera más efectiva, dándose paso al frente para intentar que muchas cosas mejoren. Eso es, tuve una temporada en que estuve más cerca de la política educativa, pero quería jubilarme en la escuela, me voy a jubilar en la escuela con madres trayéndome flores y esas cosas, que era lo que yo soñaba, pero vamos, me queda un añito. Y sin parar de escribir. Sí, estoy contenta. Nos has dado, siempre hemos tenido la suerte cuando hacíamos Déjate de historias en la radio, pero no era buscado, pero acabamos teniendo la primicia de tus obras. Siempre, tú eras mi hada madrina de las primicias y yo creo que lo sigues siendo, lo puedes ser, si quieres hoy. Hombre, claro que lo quiero ser, todo encantada. O sea, nos hablaba la doctora Ruiz Heredia, que es la directora médica del Centro Médico de la doctora Escribano, me hablaba de Carmen Guaita y yo no la conocía. Y me hablaba tanto de Carmen Guaita que a mí me resultaba hasta pesada Carmen Guaita, porque me hablaban maravillas y cuando vino a la radio, ¿verdad, Teresa? Dijimos, es que... Nos quedamos sin palabras, pero en todos los sentidos, su personalidad, como habla, como explica de las cosas, la delicadeza que tiene al contarlas, que te quedas como embobado. Bueno, ¿te notas, eso que dicen, una evolución en la novela o sigues con tu misma esencia? Encuentros no es una novela. Encuentros es un libro de relatos breves. Me invitaron, en realidad la editorial me invitó a escribir relatos que de alguna manera enfocasen la vida interior de los seres humanos, lo que significa la interioridad. Y como a mí me parece que los encuentros nos hacen, nos conforman, pues al final son relatos, historias breves, todas relacionadas con los encuentros. ¿Y te ha costado pararlos? Porque si son breves, son objeto de adquirir vida propia y convertirse alguno en... Sí, sí, sí. A ver, yo soy maestra, puedo estar hablando cinco horas seguidas, es mi trabajo. Entonces sí me ha costado que fueran breves. Bueno, Carmen, bienvenida. Muchas gracias. Seguimos conociendo más invitados. Teresa. Sí, pues también nos acompaña Jorge Llopis, el espíritu tasador y judicial de arte, que viene a hablarnos del mundo del coleccionismo, un mundo interesantísimo. Jorge, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy felices de tenerte aquí en el programa. Sé que andas súper ocupado. Y no puedes venir siempre que te llamamos. Es que sí, hombre, coincide, coincide, coincide y la verdad es que cuando nos metemos en un tema son... Yo soy muy obsesivo, por otro lado, ¿no? Cuando me meto y aparte como me lo paso siempre a Llopis haciendo esto, pues ¿qué quieres que te lo diga? Es que esa es una pregunta que le hicieron Teresa Hernández. ¿Cuál es tu filosofía en la vida? Dice, pásatelo Llopis. Hoy nos vas a hablar del coleccionismo. Me gustaría pegar una serie de tirones de oreja, sí. ¿Ah? Sí, tirones de oreja. Primero porque creo que tengamos claro que es necesario recuperar, si alguna vez lo hemos tenido, el coleccionismo en este país, hablar del mercado del arte, hablar de arte en España, si no tenemos afición, como dirían los taurinos, ¿de qué? ¿Para qué, claro? Y creo que es muy importante quizás poner claras algunas posiciones y ver si somos capaces en un momento que, bueno, que parece que hay una recuperación y parece que en un momento dado las cosas, pues bueno, determinados sectores funcionan, bueno, crear o fomentar, digamos, esa afición que es muy, muy, muy interesante. El coleccionismo. Pero no nos estamos refiriendo a los dedales ni cosas de estas, ¿no? Hombre, yo, cualquier coleccionismo es muy interesante porque cualquier coleccionismo implica investigar en el fondo. O sea, cualquier cosa que implique investigar, que implique dedicar tiempo, que implique hurgar. Nosotros a nosotros nos gusta mucho hurgar. Es muy interesante. Ahora, yo hablo de coleccionismo de arte porque soy perito tasador de arte, porque soy asesor de colecciones y porque soy historiador de arte. Me encanta trastear y me encuentro a veces colecciones divertidísimas, curiosísimas. Algunas que dices, ¿y te has pasado 25, 30 años con esta? Y yo diré, vale. No, pero no, no. Es que en un momento que dices, yo también estoy como Carmen intentando... No, yo estoy como Carmen escribiendo, pero no termino nunca. No puedo terminar el libro que estoy porque es que, claro, es que la realidad supiera la ficción y es como una novela interminable. Es que es brutal. Llevo tres años con ella y no puedo porque está basada precisamente en la realidad. Ay, qué bueno. Esto es primicia también, que estás con una novela. Bueno, ya veremos cuándo lo acabo, pero es que, claro, si no es cuando te explican el timo de la estampita, es cuando te explican y todavía existe, sí. Fantástico. Fertiberia, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Bien, bueno, y está también él con nosotros. Sí, María José, Valentín Paredes, actor, que bueno, aparte de comentarnos sus proyectos y en qué anda metido, porque siempre está metido en un montón de cosas, nos va a traer novedades desde el grupo Gremio DC, que tiene un nuevo videoclip. Bienvenido, Valentín. Pues muy buenas, María José. Ya sabes que siempre es un placer estar aquí con vosotros y siempre que recibo una llamada de Teresa tuya o de Antonio. Antonio, ¿verdad? Aquí estoy. Pero, mira, te he visto en una entrevista que te ha hecho mi trampolín, Bárbara Caffarel, Jorge, que ya sabes que son buenos amigos. 12 más 1, ¿no? Sí, colaboradores. Y claro, cuando te preguntan, porque llevas un jersey, que normalmente los jerseys se hacen más volumen, y yo te estoy mirando y realmente pareces forjado en un gimnasio. Y dices, no, la piel, cuestión de genética y el cuerpo también. O sea, eso de la entrevista, lo demás, nos has mandado un saludo muy cariñoso, en fin, todo me ha encantado. Pero eso me ha dado una rabia. Pues realmente es genética, porque yo no he pisado un gimnasio en mi vida. Pero así como te lo estoy diciendo, María José. Qué cosa es usted. Procuro comer sano, bueno, pues en verano nado, y en otoño practico montar a caballo, por si hay alguna película, alguna cosa que me exija montar a caballo, pero nada más. Gimnasio, no he pisado un gimnasio en mi vida. Cosa de verdad. ¿Y quién es el gremio de ECE? Que estuvieron con nosotros, pero recuerda solo a la audiencia. Pues gremio de ECE son unos músicos de Orihuela que a mí me parece que son estupendos. Aparte que son muy buena gente. Hacen un pop rock muy interesante, muy fresco. Y desde luego el directo que tienen es digno de ver. Acaban de hacer un conciertazo en el Teatro Barceló y la gente se quedó alucinada con la energía que tiene el cantante en escena, que se llama Juanma, y toda la banda. Desde luego yo, tanto Bárbara como yo somos dos super fans de ellos y estamos ahí apoyándolos, intentando que su música llegue lo más lejos posible porque la verdad es que tienen mucho talento. Sí, son muy buenos. Luego veremos el videoclip que es también... También un videoclip surrealista. Es como un cómic. Sí, sí, pero espectacular, la verdad que sí. Bueno, pues estamos de celebración por los invitados que tenemos hoy, así que nos vamos a ir, por ejemplo, pensando, pensando al restaurante Ferreiro, que es la verdadera cocina asturiana en Madrid. Teresa, ¿qué te dice Ferreiro? Bueno, María José, me dice muchas cosas, todas muy buenas, porque si además de algo podemos presumir es de la gastronomía española, la asturiana es una auténtica maravilla y se puede disfrutar ahí en Restaurante Ferreiro, que como decía María José, es la verdadera cocina asturiana. El teléfono es el 91 553 93 42, 91 553 93 42, y está en la calle Comandante Zorita en el número 32. Muy bien, y ya una vez que estamos bien alimentados, un poco entretenidos, pues vamos a nutrir nuestra alma y para eso, ¿quién mejor que Santiago Alonso, que es poeta, autor teatral y nos acerca un homenaje a Rafael de León? Nuestra cita poética de hoy, os traigo otro poema de Rafael de León. ¿Te acuerdas de aquella copla que escuchamos aquel día, sin saber quién la cantaba ni de qué rincón salía? Pero qué estilo, qué duende, qué sentimiento y qué voz, creo que se nos saltaron las lágrimas a los dos. Y me he enterado casualmente de que le faltaste ayer. Y nadie me lo ha contado, nadie, pero yo lo sé. Yo tengo entre dos amores mi corazón repartido. Si le encuentro a uno llorando, es que el otro le ofendío. Y mira, nunca me quejo de tus caprichos constantes. ¿Quieres un vestido? Catorce. ¿Quieres un reloj? De brillante. Ni me importa que la gente ande de mí murmurando, que si soy pa' ti un muñeco, que si me has quitado el mando, que si en la diestra y la siniestra tienes dos agujeros, por donde se van a los baños los ríos de mi dinero. ¿A mí qué? Si contar de que de mi vera tú nunca te desepare, toito te lo consiento menos faltarle a mi mare. Porque ese mimbre de luto que no levanta la voz, que no ha tenido contigo siquiera ni un sí ni un no, que anda como una pavesa, que no gime ni suspira, que se le llenan de gloria a los ojos cuando nos mira, que me llevaba la mano para que me santiguara como todo fiel cristiano, y a las candelas del hijo consumió su juventud, cuando era cuarenta veces mucho más guapa que tú. Tienes que hacerte la cuenta que la has visto en los artares, y gincarte de rodillas antes de hablarle a mi mare. Que el amor que te tengo se lo debe a su amor, que yo me casé contigo porque ella lo mandó. Y con la intención que lo dice Santiago, se pone uno desde luego que muy firme, pero ¿cómo se pone uno cuando va a luz terapias naturales? Pues estupendamente, porque son tratamientos de cara y de cuerpo para rejuvenecer sin necesidad de pasar por quirófano. ¿Tenemos algún tratamiento de alguno de los compañeros? Hoy es un cámara. Hoy es un cámara y es Dios, porque también los tratamientos de luz se los pueden hacer tanto hombres como mujeres, y ahí estamos viendo cómo le están hidratando la piel, si no me equivoco, ¿no, Antonio? Sí, 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 exacto. Él lo que tiene es la piel muy roja, lo tenía un... ¿Se le nota? Sí, sí. Sí, y entonces, pues eso, pues luz le vio y en vez de quedarse él con la cámara, me quedé yo grabándole. Ah, esto lo has grabado tú. Sí, 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 esto lo he grabado yo, lo puse ahí y digo que sabía bien que estaba ahí todo colorado, porque él tenía esta afección y, vamos, en ese momento estaba, yo creo que un pico, por así decir. Uy, mira, se acelera la imagen. Ah, sí, 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 porque está un rato. Está muy rojo está. Sí, 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 madre mía. Está muy rojo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pues es como tenía la piel y precisamente parece que se dejaba la barba para taparse porque le causaba, bueno, pues un poquillo de complejo. Esa es la primera sesión, que ya se le bajó mucho y luego ha repetido. Sí, 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 luego mucho mejor. El teléfono de información es el 915-78-1965. La primera consulta es informativa y gratuita, 915-78-1965. Bueno, y en el capítulo de recomendaciones tenemos un producto nuevo que tiene la garantía de parafarmacia Mundo Natural, que se llama, Teresa... Enervital Multivitamin, es un complejo vitamínico estupendo, pues para estar totalmente a tope, María José, como se dice ahora. Claro que sí, y si quieren más información, pues ya saben que se dirigen a las parafarmacias de Mundo Natural. En Madrid están en la calle Fernando el Católico, en el número 2, también en la calle Alcalá, en el 129, y luego si están en Valencia, pues por ejemplo en la avenida Ramón y Cajal, en el número 25. Si te importa tu salud, parafarmacia Mundo Natural, donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91 446 0000. Muy bien, pues vamos a comenzar, Teresa. Sí, porque vamos a entrevistar a Carmen Guaita, ella es licenciada en filosofía, maestra de la enseñanza pública y biógrafa de Víctor Ullate. Ha publicado numerosos libros, pero hoy viene a presentarnos Encuentros, que es un libro compuesto por reflexiones personales y algunos relatos cortos que Carmen ha denominado parábolas. Caray, ¿y por qué parábolas? No lo sé, porque lo primero por ajustarme a algo que fuese muy breve y lo segundo, pues porque podían ser narraciones que de alguna manera al lector le hicieran pensar. Y esa era la idea que tenía. Estoy contenta con el resultado y la gente que está leyendo el libro me está diciendo que está bien. El libro es arriesgado porque en unos relatos cortos y en unas reflexiones personales te muestras mucho. A lo mejor en las novelas puedes esconderte dentro o detrás de algún personaje que no va a identificar contigo. ¿Cuántos relatos, Carmen? Pues ahora mismo no estoy segura de cuántos son, pero más o menos 20 o 23. Caray, ¿y los temas o las circunstancias? ¿Hiciste primero una selección y te quedaste con los que pensabas que eran mejores? No, la verdad es que hice un recorrido por la vida, por los encuentros de la vida. Entonces empiezas encontrándote con tu nombre, con tu esencia familiar, con tus padres, con tu infancia. Después te encuentras con el amor, después te encuentras con la madurez, te encuentras con las grandes preguntas de la vida. Tienes que afrontar la muerte, la muerte de los seres queridos, tienes que plantearte. Y entonces es una especie de panorama de los encuentros a lo largo de una vida, la amistad. Para las mujeres, el encuentro con nuestra propia esencia, para los hombres también, el encuentro con la maternidad, con la paternidad. Bueno, quería que fuese acompañar un poco los encuentros de la vida de una persona. Y cuando estabas en este proceso, has hecho como, no sé, recordar cada momento de tu vida según ibas siguiendo el... Porque, claro, empiezas a buscar y a rebuscar y supongo que te habrán venido muchísimos momentos y circunstancias que igual no las tenías muy presentes. Sí, pero no son de mi vida, no son... El libro no es autobiográfico. No, cuando lo estabas escribiendo... Cuando lo estabas escribiendo, sí. Porque cuando estás escribiendo un libro, yo creo que lo sabe... Yo piso, ¿verdad? Estás en un estado poroso, ¿verdad? Estás como muy receptivo con respecto a todo lo que pasa y una persona con la que te encuentras por la calle que habla de una determinada manera te inspira y lo pones en el libro. Y, claro, mi vida está llena de encuentros. Los alumnos, por ejemplo, son un productor de primera clase, de anécdotas, de historias, de esta misma mañana ha sucedido algo que podría entrar en un libro de reflexiones, si me permitís que lo cuente. Por favor, por favor. Los niños pequeños de ocho años han dibujado el cuerpo humano en una cartulina y donde deberían estar los pulmones han puesto unos globos. Y uno de los globos ha desprendido y se ha caído. Y ha venido un niño absolutamente demudado, descompuesto, con un globito rosa en la mano, y me ha dicho, Carmen, se le ha caído un pulmón. Entonces, esa especie como de ternura de un niño, esa magia de un niño donde todos los adultos vemos un globo, él ve un pulmón y por eso aprende. Bueno, pues eso es un encuentro. Eso es un encuentro. Y, de alguna manera, te hace pensar en la infancia, en lo que fue la infancia, en qué conservas del niño que fuiste. Y los actores conserváis mucho del niño que fuisteis. Sí, afortunadamente. Trabajáis con ese material de infancia. Bueno, pues todo eso te sirve para poder escribir después. Antonio. Comentabas, son varios cuentos. Y pico, realmente no me acuerdo. Pero, ¿de cada uno de ellos se sale pensando, se queda todo ese pozo? Entiendo yo, ¿no? Por lo que estás contando, que es como eso, los buenos libros son buenos, vale, mientras los lees lo pasas bien, pero luego, cuando pasa el tiempo, se queda alguna idea y alguna otra idea y alguna otra, ¿no? Habrá que ir paso por paso, no todos de un golpe. Espero que sí. La idea del libro es precisamente que se pueda subrayar. De hecho, tuve muchísimo cuidado en que no fuese un libro de autoayuda. Mi mayor crítico literario es uno de mis hijos, que lo lee todo y opina con bastante crudeza, y me dijo, por favor, un libro de autoayuda, no. Porque, bueno, porque eso es otro tipo de libro, no porque yo tenga nada en contra. Es otro tipo. Y he procurado que no, pero sí me haría muchísima ilusión, Antonio, que se pudiera leer con lápiz, en la mano. Qué bueno. La editorial San Pablo. Sí. ¿Alguna pregunta, Valentín? Pues estoy... Vamos, tengo muchas ganas de leer algo tuyo porque no ha llegado a mis manos todavía ningún texto, pero estoy deseando leerlo. Muchas gracias. Pues mira, en una novela, la última novela que publiqué novela larga, el terrario y un personaje que te iría muy bien. Sí. Y me encantaría que pudieras conocer a ese personaje. Pues lo haré. Bueno, me dejo si lo conoces, un empresario hecho a sí mismo que se replantea la vida. Pues... Es maravilloso. Ahí lo buscaremos y ahí ya te comentaré. Oye, a ver si va a surgir una adaptación aquí y luego... Nunca se sabe, Antonio. Es que Carmen ha comentado algo que es lo que me pasa a mí con mi proyecto inacabado porque es que... No se va a acabar. La historia interminable 2, ¿no? Es tu caso. No, no, no. Es que... Es interminable, Antonio, porque es que no paran de aparecer nuevos personajes. Entonces, claro, tienes que ponerle freno. Sobre todo porque tienes... Yo a veces... Y es un proyecto que lo voy dejando de vez en cuando porque a veces pierdo el sentido de la realidad. cuando ves realidad. Es decir, entonces, es muy interesante lo que comentas de esa adaptación de esa realidad. En algunos casos es muy cruda. Tienes... Yo en mi caso, pues, he tenido que darle un giro casi casi de novela negra, de novela de humor negro, ¿no? Porque es que es demasiado crudo, ¿no? Pero sí es que... Es que... Es constante, es constante, es constante, ¿no? O sea, esas referencias, ¿no? Y esas referencias que son palpables, ¿no? Dice, si es que quiero aprovechar para explicarlas. Porque son fantásticas, además. O sea, hay algunas que son lo que se dice frikis, pero no frikis. Lo siguiente, ¿no? O sea, y que la realidad supera la ficción. Lo que pasa es que tienes que ver cómo en un momento dado digan, este tío está chalao, ¿no? Porque no sé si está claro. Uno de los momentos más traumáticos para un escritor es decir, voy, ya, terminé. Claro. Nunca quieres terminar. Y decirle, no, 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 te lo había entregado, pero no, no lo he terminado, devuélvemelo. Y ellos han tenido la paciencia de devolverlo. Porque quieres volver a corregirlo. Me sucedió, fíjate, no sé si es oportuno contarlo, porque una vez con un libro entregado tuve que vivir un duelo. Y la manera en que un duelo se vive mejor, evidentemente, es sacarlo de ti. Y entonces tuve que pedir el libro al editorial y ellos lo comprendieron. Y inventé un personaje que vivía mi duelo. Caramba. Sí. Caramba, qué gran duda. Sí, sí. Y qué comprensión por parte del editorial. La verdad es que sí. Porque normalmente te dirían, no, mira, haz otro. Oye, que ya está en máquina. Sabes, o sea, esto ya. No, 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 ellos lo comprendieron. La verdad es que me cuadraba. Qué bueno. Me cuadraba para esa novela. Yo había entregado la novela, pero no la había soltado. Claro. Que es lo que dices tú. No estaba... No, a mí me pasa eso. Es decir, mi editor, que es muy amigo, muy, muy, muy amigo, cada vez que le llamo, aparte por otros temas, me dice, es que no sé si me llamas para decir que todavía estás en ello. Hay que decir, es que no eres... No, no, es que he conocido a... Concho, qué bueno. Es que ahora te entiendo digo, no, si el problema es que, claro, es que llega un momento que es demasiado coral, ¿no? Dices, pero... Pero es que no lo puedes evitar, ¿no? Entonces, claro, él me ha dicho, mira, llega un momento que te diré, basta. Basta. Entonces tendremos que pulirlo tal cual, pero... Pero sí tienes que parar. Tienes que parar. Tienes que parar y dejarlo reposar y yo estoy esperando, me gustaría, pues no sé, quizás si pudiese tener unos meses sabáticos para centrarme y cerrarlo ya. Para verlo con perspectiva, porque por si os sirve, yo creo que es algo común al mundo creativo. Por supuesto. Puedo ocurrir que hayas hecho una película, la veas y digas, uy, yo quiero cambiar esto. No, no, es que no puede ser. El otro día me ocurrió una charla que además presenté una escena y estaba delante y de todos los alumnos, por ejemplo. Una película que hayas hecho tú. Sí, y digo, uy, ahora que he visto, digo, yo habría hecho otra cosa. Y me dicen, pues yo este lo hubiera montado y lo hubiera hecho con otro color o con otro efecto y demás. Digo, bueno, vamos a terminar el tema. Y a ti te ha pasado también, ¿no, Valentín? Hombre, ¿sabes qué pasa? Que la película, cuando tú has terminado tu trabajo, tu interpretación, ya no es tuya. Ya es del montador y del director la película. Pero ¿no has pedido alguna vez una toma más? Dice, oye, una más que pueda hacer lo mejor. sí, no, además siempre procuro hacer una como que la guarden ahí por si acaso. Es verdad que un actor siempre está bien a la primera, la primera toma es la que funciona y otra por seguridad. Ya cuando repites mucho ya no está tan fresco la interpretación y tan de verdad, ¿no? Pero si es verdad que a veces sí, a veces hay algo que no termina de encajar muy bien y si se pide, se pide otra y bueno, a veces el director es complaciente y te lo da y otras veces dice, no, pues la primera está muy bien y se acabó. Porque luego yo, en el montaje, yo es el que decide, ¿no? Es horrible. Inmediatamente. No quería preguntarle a Valentín porque yo me imagino que tiene que ser muy obsesivo entrar dentro de un personaje, entrar dentro, encarnar, hacer carne o un personaje. Y salir luego también. Ya me lo imagino. Y salir luego también es un poco complicado. Yo, a ver, es verdad que en el cine, en el cine haces un personaje cuatro o cinco semanas y bueno, y lo dejas porque enseguida estás en otro proyecto y te llega otro personaje y tal, pero en teatro cuando te marca un personaje y cuando tú estás ahí todos los días y es que es un poco complicado, es un poco complicado que hay que estar muy bien. y tener una preparación para no perder el norte, ¿no? No me imagino. Sí, mi última película de la garantía personal que por cierto, el día 17 de ahora, de marzo, en un pueblo de aquí de la Sierra de Madrid, Morazalzal, hay un festival que es de cine, es un poco las películas que han sido un poco maltratadas en el estreno, se llama cine inédito, creo, y el día 17 a las 7 de la tarde proyectan garantía personal otra vez y vamos a estar allí con un coloquio después para acercarnos a la gente. Qué interesante. Para verlas en cine en pantalla grande. Sí, en pantalla grande, sí. O sea, es que se estrenó en abril que tuvo muy buenas críticas, que estuvo ahí también un seleccionado para los Goya, que al final no tuvo, tenía 32 nominaciones y al final no salió ninguna, pero es una película que ha tenido muy buenas críticas, que es una gran película, que es verdad que cuando no tienes detrás una plataforma grande de promoción como puede ser la 3 Media o la de Telecinco, la... Mediaset. Mediaset. El cine español pasa desapercibido muchas veces. Bueno, tú déjate de historias que nos ponemos aquí y déjate de historias y te vamos a apoyar y ya vamos ahí. Ya lo sé, yo lo sé. Vamos, 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 Teresa. Yo tengo ahí una cosa con vosotros desde la radio, tú lo sabes. Exacto, eso hay que hacer algo ahí. Sí, quería preguntarle a Carmen que en qué momento decide escribir este libro porque nos has comentado que, bueno, tu historia personal que estabas pasando por un duelo y decidiste crear un personaje después de que la novela ya estuviera terminada. En ese personaje me imagino que también mostrabas tus reflexiones de alguna manera, soltabas. Entonces, ¿en qué momento llega este libro? Este libro fue un encargo de la editorial y de hecho me trastocó porque yo tenía muchas ganas y esta es mi primicia de empezar la novela nueva que ya lleva 32 páginas, pero voy a tardar, esta voy a tardar, esta voy a tardar. Quería acercarme... La influencia, la influencia, el estilo Jopi. El estilo Jopi. Y, sin embargo, luego me vino muy bien porque de repente me recolocaron estas historias, tuve que ordenar, reordenar y después he podido tomar la novela como más limpia, más limpia yo. Y estoy trabajando con muchas ganas, me he puesto retos grandes para esta novela y lo que ocurre es que la tengo que tomar con calma. Bueno, pues estaremos muy pendientes como siempre. Gracias. Y, bueno, seguimos avanzando en el programa. Ahora les recordamos el producto que estamos recomendando de Mundo Natural que tiene la garantía de Mundo Natural en Herbital Multivitamin. Si quieren saber para qué sirve, cómo hay que tomarlo, pueden dirigirse directamente a la página web de parafarmacia Mundo Natural, parafarmaciamundonatural.es o acudir a cualquiera de los centros de información y de venta que tienen en Madrid, en Valencia y en Alicante. Les recuerdo que en Madrid están en la calle Fernando el Católico número 2 y en la calle Alcalá 129 y en Valencia en la calle Ramón y Cajal número 25. Si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid calle Alcalá 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando al 91-446-0000. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Me gusta este festival de películas maltratadas. Pues no lo digas tan bajo. ¿Qué crees? ¿Que puede ser una colección? ¿Eh? ¿Puede ser una colección? Bueno, Jorge, Yopis es perito tasador también perito tasador y judicial. Además. Y judicial. Además. Esto suena. Suena, ¿no? Suena muy gordo, sí. Esto suena. Bueno, ¿y qué te pasa con el coleccionismo? Pues, pues bueno, pues que el coleccionismo. Yo después, a ver, después ya de muchos años, Se ha echado para atrás. Sí, 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 claro, pues yo ya después de muchos años como perito tasador he dado el salto porque al final me lo exigían a asesor de colecciones. Porque, bueno, pues qué mejor asesor que un experto que un investigador en obra, ¿no? Y, claro, el problema es que te das cuenta de que, lógicamente, nosotros tenemos, y de hecho estoy trabajando y colaborando con coleccionistas e inversores, lógicamente, fuera de España, y dices, ¿por qué aquí qué pasa? ¿Qué estamos haciendo? Tenemos demasiado reciente Arco, ¿de acuerdo? No quiero entrar. No. Es un tema que Arco vive de lo que vive, vive de la polémica, ¿de acuerdo? Desde hace ya muchos años es lo único, digamos, indicativo, pero, pero es que nos falla, claro, después, claro, hay un antes y un después de Arco, todo el mundo, el Arco, Arco, que esto funciona muy bien, que Arco vende, que el arte, no, Arco vende cuando las instituciones y los organismos públicos tienen dinero para gastarse su presupuesto en Arco, pero no el coleccionista privado. El inversor, que es lo que podríamos... Es una feria de galerías, que esto es importante destacarlo, porque el nombre, la verdad, que es muy bonito, pero ese concepto no se tiene claro. Entonces, es una exposición de galeristas. Hay una feria paralela a Arco que se llama Ar Madrid. Sí, les hemos entrevistado a nosotros muchas veces. Que para mí es muchísimo más interesante que Arco, y lo siento mucho. O sea, son galeristas muy consolidados, son galeristas, están haciendo apuestas muy importantes por otros países, pequeñas galerías, en convenios con galerías españolas, y están trabajando con obra que el cliente entiende. Que el cliente entiende. Y claro, el problema de Arco es que Arco fue un invento de los años 80, de aquellos años happy-happy. Te recuerdo que no íbamos a hablar de Arco, pero bueno. No, 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 pero es que viene al lío. En el cual quisimos convertir Arco en una feria, no feria, en un marco de referencias conceptuales, artísticas, para el mercado o del mundo hispanoamericano, ¿no? Y encima montar una feria de arte. Entonces, claro, a ver, una feria de arte no casa con lo otro, porque si estamos con, bueno, con, digamos, propuestas inteligibles para el coleccionista, y el coleccionista no tiene realmente elementos, digamos, de comparación, pues estamos en lo de siempre. Partamos de la base de que en España no han habido nunca coleccionistas. A los coleccionistas los echamos de España en 1842, es decir, esa base burguesa que hubiese podido consolidar un coleccionismo como en el resto de países, aquí, pues, los echamos. Y bueno, no han habido grandes coleccionistas, a excepción de las casas reales, por supuesto, que han sido las más importantes las colecciones españolas. Bueno, pero es que estamos hablando de un país de 45, 46 cuantos millones ya tenemos. ¿Y qué podemos hablar? Estamos cerca de los 50. Claro. ¿Y de cuántos estamos hablando? ¿De la casa de Álvaro me estoy metiendo en un ver en general porque es otro tipo de coleccionismo? Claro, es otro tipo de coleccionismo. ¿Para la procedencia? Claro, es otro tipo de coleccionismo, es el coleccionismo aristocrático. Hay teléfono de arruido. Hay teléfono de arruido. Pero el coleccionismo burgués no lo hemos tenido, ese coleccionismo, digamos, de potenciarlo, ¿no? Entonces, bueno, pues, sí, se me ha pedido, oye, ¿tú crees que podríamos trabajar en España, tal? Digo, hombre, sí, pero es que primero tenemos que crear afición. Y realmente no, no tenemos los elementos para crear afición. Hablamos de coleccionismo de pintura, por ejemplo, o de escultura. Fíjate, yo creo que, hombre, evidentemente de arte, puedo hablar, puedo hablar, yo creo que hoy sería, por hoy, quizás la técnica más apreciable sería quizás la obra gráfica, el llamado grabado, ¿vale? Que es una forma de acercar, de aproximar y de hecho trabajar con él, ¿no? Pero tenemos que, tenemos que pensar que el asesor no solamente se dedica a las grandes colecciones, a las grandes, a los grandes inversores. También estamos trabajando en ese pequeño, digamos, nuevo coleccionista, yo le llamo de la generación ICA de Ikea o de la generación H de Hábitat, ya que estamos entre los Hs, entre la generación H y la Millennial, ¿no? Somos un grupo que ya hemos, más o menos, no superado, pero bueno, capeado el temporal y que queremos empezar a tener algo, algo propio, pasar de ese, digamos, minimalismo gustaviano de nombres impronunciables y empezar realmente a ver, porque es que somos una generación que hemos tenido mucha suerte, hemos visto, hemos viajado, hemos tenido un mayor, un mayor, un mayor, una mayor, digamos, absorción de otras opciones, ¿no? Y bueno, estamos ahí, pero no se atreven, no se atreven. Una cosa, no vamos a hablar de Arco, yo este año no he ido a Arco, pero el año pasado, y creo que hay una tendencia últimamente, desde luego, había una serie de conferencias en Arco, del que no vamos a hablar, que eran patrocinadas o que sobre todo las daba un banco, que decía te asesoramos y te ayudamos para que hagas tu colección, para que seas coleccionista. Entonces quería preguntarle, ¿qué diferencia hay entre que te asesore un banco y que te asesore un experto como tú? Mira, el banco, en el fondo, lo que está está esponsorizando una acción es como otra mamarrachada que ha surgido que se llama Arco Influencers, que a mí, claro, me horripila que cuatro petardas directamente a base de likes aconsejen comprar obras de menos de 2.500 euros. Yo con 2.500 euros os recomiendo que sinceramente antes de tirarlos, no sé, me parece que Manos Unidas, Caritas, les puede ir muy bien y encima desgrabarán. Entonces, claro, que este tipo de iniciativas así de vamos a, vamos a, lo que tú me comentas Antonio, en el fondo es una acción que hasta ahora no ha podido hacerse porque no había patrocinador y entonces al banco le interesa. Lógicamente vamos a crear coleccionismo a un banco cuando en España los bancos o la banca privada ni se atreve a tocar el arte después del patacazo que se ha pegado en inmobiliaria, es como en otros países, pues me parece, pues bueno, pues eso. También lo podría haber patrocinado Coca-Cola, ¿me entiendes? No sé, es aquello de decir Coca-Cola o no sé, alguna casa de, no sé, de legumbres en lata, también hubiese quedado muy folclórico, pero bueno, sí, es una fórmula de mecenazgo, de patrocinio, de una de las, digamos, es como en un festival de cine, es una de las líneas paralelas. Pero, a ver, porque ahora nos vamos a ir con gremio de C enseguida. Nos vamos con otro gremio. Nos vamos con otro gremio. Nosotros defendemos pues en este programa pues la especialización, ¿no? Es imposible saber de todo. Estamos, tenemos a Carmen Guaita que podríamos hablar, fíjate, de educación, además con la sensibilidad, el conocimiento que lo hace, pero también en su vertiente como escritora, pues si hablamos de teatro, de cine, pues está Valentín, si hablamos de arte, hablamos contigo. Estamos en un mundo que parece que todo el mundo entiende de todo, que puede aconsejar, como dices, y entonces, claro, según lo ha dicho Antonio, desde el desconocimiento hablo, supongo que el banco estará muy interesado en que en esas obras que se exponen se vendan, porque a lo mejor alguno de los expositores hasta le ha pedido un préstamo y así le va a pedir más préstamos, en fin, que a mí eso me parece un mercado que te pueden decir en el arte esto vale tanto o vale aquello. Tú realmente y los peritos, que es muy importante, los peritos tasadores, con unos estudios y con una garantía y sabiendo el valor de mercado, no le dice al cliente lo que quiere oír, sino que le dice la realidad. Por ejemplo, dices 2.500 euros que es una cantidad muy importante, pues tú dices que se dedique a otra cosa porque esto no puede valer. Yo hago la semejanza normalmente con algo muy de ama de casa, pero que es en la carne. Digo, es que si quieres ir a comer solomillo, aunque haya oferta, no puede estar a 7.99 el kilo porque no es solomillo, te estarán vendiendo otra cosa. Ahí está. Solomillo, no. Nuestro papel, fíjate, como te decía, el asesor realmente al final, de donde la procedencia del asesor, la mejor procedencia es precisamente, y está mal que lo diga yo, el experto, el perito tasador, conoce. Nosotros realmente trabajamos con nuestros clientes asesorando en qué aspectos, asesorando en, a ver, si tú quieres realmente, porque hay que entender la diferencia entre coleccionar e invertir y las dos son muy dignas. Sí. A mí me dicen, es que quiero invertir en arte, porque si quieres invertir en arte, tienes que invertir en arte global. Es decir, el mercado del arte es global. Entonces, nosotros, España, desgraciadamente, somos un mercado de chiringuito en el mundo del arte. Es decir, esto realmente, nosotros no significamos ni el 0,4% en el global del arte. Si a mí me dicen, quiero invertir en arte, pues vamos a buscar piezas que tengan una rentabilidad. Y esas piezas de rentabilidad tienen un precio y tienen un nombre. Y si no ponemos ese precio y ese nombre y no decimos, mira, si quieres empezar a invertir en arte en serio, empecemos a hablar de 650, 700 mil euros y este tipo de autores. Ah, vale. Quiero empezar a coleccionar. Es diferente. La colección, el coleccionista, en el fondo también, tarde o temprano, querrá, querrá rentabilizarlo. Pero bueno, es más introspectivo, ¿no? Bueno, y también tenemos que aconsejarle. ¿Por qué? Porque una colección bien hecha, sistematizada, por ejemplo, cuando hablo de grabados y he suelto y he comentado el tema de grabados porque, bueno, es un tema que creo que hay que recuperar. Pongamos un ejemplo, Grabados de Miró, es un autor nuestro, cotizado, no es barato, pero es accesible. Es accesible. No es lo mismo empezar a coleccionar. ¿Accesible, perdón, es igual a qué? Accesible, podemos empezar a hablar en obra gráfica y Miró, podemos estar hablando pues a partir de 3.000, 4.000, Con el susto que nos acabas de decir de los 750.000 euros, he empezado a contemplar las colecciones estas que salen normalmente en septiembre y en enero con los periódicos y que vendan. Las he empezado a contemplar como muy interesantes que nunca las he hecho. ¿Me entiendes? A ver. Jorge, te invitamos a venir otro día y a profundizar lo que sí, que queremos que se queden nuestros espectadores con la idea que los peritos tasadores, los peritos judiciales tenéis vuestras asociaciones, vuestros estudios, vuestras recomendaciones y entonces que cuando vayan a adquirir algún tipo de obra pues que se dejen aconsejar de verdad por aquellas personas que están acreditadas. Es otra de las habilidades. Y nosotros seguimos desde luego que sí, ya saben, con las recomendaciones que hacemos siempre con los productos de Mundo Natural, la parafarmacia de Mundo Natural en Madrid, Valencia y Alcante. Si te importa tu salud para Farmacia Mundo Natural donde encontrarás los productos recomendados y muchos más. En Madrid, calle Alcala 129 o Fernando el Católico 2 y en parafarmaciamundonatural.es o llamando a 91-446-0000 ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071. Bueno, pues vamos con el extremeño Valentín Paredes porque se lo lleva a mucha gala. Y unido con la música también. Vamos a ver ahora, vamos a saber un poquito más de tu vida pero de Gremio DC cuéntanos porque claro, no es una película porque no tiene la duración de una película pero un videoclip bien hecho, ¿no? Antonio, requiere de una preparación Es un cortometraje en el que la música es muy importante. Sí, son tres minutos y algo donde puedes contar una historia. La verdad que este... A ver, la canción habla de... Habla que es una sociedad de consumismo que no hacemos nada que estamos cargándonos un poco el mundo, ¿no? Entre comillas. Y el director del videoclip que se llama Fran Gas que es un chico con mucho talento tiene treinta y tantos años y quiere hacer cine y que cuenta historias en tres minutos como, ¿sabes? como muy entendibles. Cuando me propusieron este trabajo la idea era pues hacerlo un poco llevarlo al límite, ¿no? Los personajes un poco para que la gente lo entienda unos niños que rescatan al mundo el consumismo que tienen al mundo atrapado con un mítico de la comedia como es Fernando Exceso, ¿no? Que le hemos rescatado Fernando es como un Donald Trump digamos, la española una amiga nuestra Bárbara Caffarel es como la cruela de Bill que maltrata y que... Le ha costado mucho porque es muy buena, Bárbara Sí, sí, le ha costado mucho la verdad es que lo he pasado muy bien rodando y a mí quería encargarse mi imagen directamente ya, el director y el grupo Tú vas a ser como uno del petróleo pero muy hortera una hortera de bolera te vamos a poner un diente de oro vas a estar lleno de oros un traje dorado y tal y yo me voy así pensando María José digo, a ver que yo soy un actor serio que si acaso he hecho de malo No, no, pero tú hay que cargarse esa imagen de guapo y tal y eso pero como de guapo ya soy un actor maduro y ya paso de tal querían cargarse directamente la imagen no lo han conseguido porque los comentarios y las críticas cuando han visto el videoclip hasta con un diente de oro y hortera de bolera estás estupendo así que no lo han conseguido y hacemos muchas risas con esto Bueno, pues vamos a ver el videoclip de Gremio DC Desde luego lo que se nota es que os lo habéis pasado bomba Oye, y el colorido tan impactante del espacio ¿Dónde habéis rodado? Está rodado en Orihuela en un paracete en Orihuela Ah, por eso es paracete Sí, sí, y el ayuntamiento nos cedió este paracete donde es todo como muy exótico como muy barroco y como le va muy bien a la historia de los personajes claro, porque está todo un poco al extremo porque Bárbara está mala, malísima yo estoy hortera, horterísimo No, no, pero estás guapo es verdad que no han conseguido acabar con tu imagen Muchas gracias, muchas gracias y luego es un disparate que ahí comiendo hamburguesas con dinero de guarnición Sí, sí, sí una cosa y Fernando Exceso Está espectacular ha sido un descubrimiento él no había hecho nunca un videoclip musical ¿No? No, no, no es el primero que hace y cuando le llamamos estaba encantado de participar en la historia participar con un grupo de gente de músicos nuevos y de gente nueva y de gente joven y la verdad que ha sido una sorpresa porque está estupendo Oye, hay un trabajo porque aunque el videoclip lo veamos así pues muy dinámico nos parezca ah, venga, tres minutos y medio pero detrás yo veo que hay un trabajo tremendo bueno, de producción de talento como tú decías de dirección estaríais un ratito por lo menos esto no fue llegar y ala, tres minutos y nos vamos a tomar el vermouth Pues se rodó en un día ¿En un día? Sí, sí, sí En un día Caramba Cuando hay talento y cuando hay gente dispuesta a sacar adelante un proyecto esto en las horas da igual y la verdad es que por la mañana rodamos los actores se hizo lo del grupo la canción del grupo y por la tarde los niños rescataron al mundo o sea que fue todo fenomenal Sí, por orden Estábais ahí todos sincronizados Todos sincronizados Sí, sí La verdad es que fue muy bien y además tirándolo tan claro y el director lo tenía tan claro y el grupo también y nosotros de alguna manera tanto Bárbara como Fernando y como yo estábamos muy por la labor muy metidos con la música que hace y con la propuesta que hacen ellos y el mensaje que lanzan digamos al mundo que fue todo realmente muy bien y muy rápido Carmen Sí, yo quería contaros una anécdota de infancia de Fernando Esteso que la sé gracias a Víctor Ullate Fernando Esteso es de Zaragoza igual que Víctor Fernando y Víctor fueron compañeros de una agrupación infantil de artistas infantiles que actuaban los domingos en el Teatro Principal de Zaragoza y Víctor bailaba Fernando bailaba jotas pero también cantaba jotas Sí, sí, sí Eso lo sabía yo Sí, lo sabías Valentín Qué bueno, qué bueno pues me ha encantado verlo Claro, es que Como un niño prodigio Sí, sí Eran los dos Eran los niños prodigio Sí, sí Claro, tú ahí de Víctor Ullate sabes pero fíjate esa relación ahí con muy interesante Bueno, ¿y en qué estás? ¿En cuántas cosas estás? Pues mira, estoy bueno, hay dos películas en proproducción que además con nuestra compañera Barbara Cafarell que están ahí a ver si se ve la luz el de 18 que es El pasado nunca muere y Lugares oscuros una cosa que hemos hecho con Pepe Ganga Ay, qué bueno Ella hace una monja y yo hago un cura Y el gran Pepe Ganga Sí, puede estar muy bien Y nada y ahora estamos con un proyecto con Slap Media una productora de Granada una gente joven que me propuso hacer un teaser para un thriller para hacer coproducción con Estados Unidos vino un director americano y hemos rodado ahí Echanov Armando de Río y yo una cosa muy interesante que pronto podremos contarnos a lo grande Qué bueno Se llama Sin Aliento Sin Aliento Oye, vaya títulos Sí, sí Vaya títulos Carmen ¿Y alguno de tus libros de tus publicaciones te han comentado alguna vez para llevarlos al cine? La verdad es que no hay cuánto me gustaría la verdad Tienes aquí un director Si tienes un director no has toro Sí, sí Sí, sí Es un personaje y lo único es que la película no sea falsa Eso sí que nos lo acredite Y que alguien la produzca Bueno, yo creo que desde que se estrenó Lo que el viento se llevó hace muchísimos años el sueño de cualquier escritor es ver una película Yo creo que sí verlo en película encarnado por personas ¿Qué te divierte más hacer a día de hoy? Pues la verdad que a ver a mí me gusta mucho siempre hemos hablado del teatro Es verdad que hace cuatro años que no hago teatro y tengo muchas ganas de volver a hacerlo pero es menos divertido que una película porque una película es una aventura son cuatro semanas exteriores para arriba para abajo y tal A ver, trabajas luego no es tuya la película es del director y del montador y tal y ya te olvidas Luego cuando hemos hablado antes con Antonio ves la película y yo estaba aquí podía haber hecho mejor esta secuencia tal, aquí estoy había otra cosa que rodee que no la ha puesto el director es un dilema que siempre va a existir en el cine En el teatro no, en el teatro estás tú todo el tiempo una vez que pasa la época de ensayos y de preparar un personaje con el director y con los actores y el día del estreno se abre el telón ya no existe el director eres tú todo el tiempo y eso es muy satisfactorio y eso es lo que realmente me llena a mí El cine me divierte que también es un compromiso y hacer una buena película que cada vez se hace mejor cine español y cada vez hay mucha mejor proyección internacional pero el teatro al final es con lo que te engrandece a un actor ¿Te atreverías a escribir? porque tú tienes que tener una de anécdotas como para hacer un libro como el de yo Yo es que yo tengo mucho respeto por los escritores y los autores pero yo cometí una barbaridad a mí me ofreció dentro a ISGE sabes que es lo de los actores hay una una sección que se llama actores de escena y es un poco una biografía de unos actores que ya hemos pasado una edad y que tenemos ya eso pues una trayectoria y me me hicieron escribir mi biografía hace dos años que la titulé El hijo del andaluz igual que decía ella que bueno que no quieres terminar nunca cuando estás metido yo quería terminar yo no sabía cómo terminar yo no sabía cómo terminar yo le decía me han dado el folio y aquí lo dejo porque claro hablar de ti es muy complicado en primera persona y los recuerdos a veces son muy duros y tienes que tirar de muchas cosas que si quieres compartirlo con la gente y fue una experiencia al final porque nos juntábamos cuatro o cinco actores hablábamos yo he escrito hoy diez páginas yo entonces fue el folio era como un seminario donde estaban pues para que acababa el don era una de mi edición Marían Conde madre mía y la verdad que eso fue muy interesante pero luego ponerte todo ahí solo y hablar de ti y ya había que entrar y ya un día dije podía haber contado muchas más cosas podía haber contado anécdotas de trabajo directores que he tenido la suerte de conocer actores que he tenido la suerte de compartir muchas experiencias pero llegó un momento que dije aquí lo termino y ya está y se acabó y puse fin como el programa porque yo admiro mucho a los escritores y bueno luego es verdad que una vez cuando han leído el libro como el programa que se acabó ah que se acabó pues nada pues volveremos pronto gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese videoclip señor Yopis la vida en Yopis siempre es más divertida pasándoselo Yopis pasándoselo Yopis y hasta la próxima también muchas gracias y bueno pues nuestra admiración siempre hacia Carmen Guaita recomendamos ese libro de relatos encuentros de la editorial San Pablo y este ha sido un encuentro porque hace un tiempito que no nos veía maravilloso encuentro así que ahora será más cercano me quedo con ese globo pulmón me preocupaba tanto al Peque que nos da tantas lecciones de verdad gracias Carmen a ti María José Antonio pues hemos tenido un encuentro estupendo la verdad que además se disfruta no solo leyendo a Carmen sino escuchándola y viendo como enseguida además se encuentra con el resto de los invitados recordemos que para saber de arte lo que hay que hacer es pasárselo Yopis porque la vida en Yopis sería más francés eso sería una cosa más la vida en Yopis no y desde luego lo que tenemos que hacer es no dejar de escuchar al Gremio DC porque no han conseguido cargarse la imagen de Valentín en absoluto Valentín que nos quedamos con esa incógnita de saber qué es lo que pasa cuando uno lee ese libro al que por lo menos le pusiste fin sí un homenaje a mi padre el hijo del andaluz ya lo pasaré hasta ahí podemos leer Teresa con qué te quedas del programa de hoy pues me voy a quedar con todos María José pero también voy a decir que Carmen viéndola aquí hablando podría ser perfectamente periodista bueno es que es que es comunicadora sí sí es que es comunicadora efectivamente así que me quedo con Carmen por cómo vocaliza por el vocabulario que tiene por el ritmo que lleva y tiene facha de actriz tiene una personalidad pero total total fíjate que estamos haciendo ya el casting de la película porque yo piso es un personaje aunque sea sentado en algún sitio daría mucho juego sí de hecho a ver estoy preparado personaje ¿ves? madre mía bueno aquí tiene que haber segunda parte bueno bueno pues nos vamos ya y que les aconsejamos a todos ustedes bueno pues que sean malos pero puestos a ser malos que sean muy malos porque dicen los que entienden de esto que es divertidísimo gracias gracias gracias